La mañana del 14 de septiembre del 2000, los peruanos despertamos sin imaginar que aquel día la difusión de un video grabado en el sistema VHS marcaría un antes y un después en la historia de nuestro país y en el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori. Las imágenes exhibidas aquella noche en el Hotel Crión y que fueron transmitidas por Canal N mostraban en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional al entonces congresista Alberto Curi negociando junto al asesor presidencial Vladimiro Montesinos su pase de Perú posible a la bancada fujimorista Perú 2000 nada menos que por 15.000 dólares. El país vio con asombro e indignación esta cinta que evidenciaba la red de corrupción que había montado Montesinos. Dos días después, Fujimori se vio obligado a anunciar la desactivación del cine y a convocar a nuevas elecciones. Pero los denominados Vladivideos no terminarían ahí pues con el pasar de los días más y más seguían saliendo a la luz con distintos protagonistas. Alex Curi, Luisa María Cuculiza y Gisela Barcárcel fueron algunos de los personajes que participaron en estas reuniones. Bueno, cuando desfilaron los periodistas, políticos, artistas también de televisión desfilaron con la salita esa de Vladimir Recuerdo que compraron las autoridades No había vergüenza de parte de cada ser humano que hacían esos videos o que participaban lamentablemente no tenían vergüenza a Dios no tenían vergüenza a la vida Tal vez el caso más escandaloso fue el de los medios de comunicación pues en varios de estos videos se pudo ver como Montesinos les pagaba a los dueños y accionistas de algunos canales de televisión y diarios para que apoyaran el gobierno de Alberto Fujimori Los accionistas de América Televisión José Enrique y José Francisco Crucillat recibieron el millonario pago de 1.857.000 soles pero no fueron los únicos pues Ernesto Chauslandazuri accionista de Panamericana Televisión y Eduardo del Solar Díaz director del diario Expreso recibieron 350.000 dólares y 500.000 dólares cada uno respectivamente para el mismo fin Tan grande fue este escándalo que dos meses más tarde el mandatario Alberto Fujimori se vio en la obligación de renunciar a la presidencia del Perú enviando una carta a través de un fax pues en esos momentos Fujimori se encontraba en Japón luego de haber viajado a Brunei para participar en la cumbre de APEC en la cumbre de APEC